¿Qué es el impacto en las vías? ¿Qué es el impacto en las vías que hoy están sufriendo y que hoy no tienen una buena movilidad? Y en segunda instancia ver cuáles son las inversiones que podemos hacer a más largo plazo para evitar que esto se vuelva a repetir y para aprovechar esta situación de manera tal que podamos el día de mañana decir que quedamos mejor de lo que estábamos antes de la tragedia. Ahí hay varias alternativas, nos presentó la Cámara de Comercio en donde han hecho un estudio muy sesudo, muy profundo del impacto en las vías, pero también nos han presentado unas soluciones que con el ministro y con el resto del gobierno y con el gobernador vamos a estudiar a ver qué prioridades, donde ponemos los recursos en primera instancia, hay recursos que están disponibles ya, hay una plena confianza en el señor gobernador Horacio Serpa, junto al ministro, digo que puede ser inclusive un convenio para la gobernación de forma inmediata para transferir recursos y de común acuerdo, porque eso es parte importantísima de este proceso, que sean las decisiones que se tomen sean de común acuerdo, vamos a ver cómo seguimos trabajando para poder solucionar los problemas coyunturales y solucionar los problemas hacia el futuro del cambio climático, porque tenemos los colombianos que acostumbrarnos a que este invierno que nos ha causado tantos estragos se va a volver a repetir, porque el cambio climático es irreversible infortunadamente, por eso tenemos que prepararnos. Me voy muy satisfecho en el sentido de ver que lo que hemos hecho es lo que se podía hacer, sabemos que hay problemas de coyuntura, pero en términos generales se ha venido trabajando bien, se ha hecho lo que se ha podido hacer y vamos a ver cómo redoblamos los esfuerzos para hacer muchísimo más y poder acortar este proceso de dolor que ha producido la tragedia a la que hemos sido enfrentados. Muy agradecido, gobernador, con usted y con usted también, general alcalde, con todos los santandereanos y aquí nos volveremos a ver con pronto. Muchas gracias.